Y hola amigos de YouTube, aquí de nuevo su gran amigo Blood Angel en un nuevo gameplay Y hoy compañeros les traigo un nuevo gameplay de Slendytubbies Lie After Death Es un juego survival horror que espero y les guste mucho Hace tiempo, vean aquí están los mapas, tenemos Fortress, vamos a entrar a Fortress Tenemos que recolectar 10 tubipapillas compañeros, ya saben como es el típico clásico de Slendytubbies Fue un clásico hace mucho tiempo atrás, ya saben desde Slendytubbies 1, 2, 3 Que podías jugar con tus amigos en el Hamachi, ya saben como era esto antes, ¿no? Así que esta vez les voy a traer una nostalgia, que parece que este es un... No hay nada aquí, así que tengo que buscar... Ay, ya veo, ya veo, está por el límite Así que tengo que buscar por ahora unas tubipapillas Este fue... es un juego fanmade de Slendytubbies tal cual Así que pues vamos allá amigos, tengo que buscar tubipapillas No sé que enemigo hay aquí Lo que sí es que no me gusta que sea en el bosque Pero bueno, vamos a buscar amigos Tenemos que buscar esas tubipapillas ricas Eso sí, este tipo de juegos, otra vez Este tipo de juegos compañeros, este... No soy muy fan en el sentido de que no me gusten Más bien... Sufro demasiado A ver, aquí hay un castillo Hola ¿Hay alguien aquí? Ok, corre, 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 corre ¿Qué es esto? Es una... Es una linterna Ah, ya veo una tubipapilla Uy Ese sonidito... Jejeje Como que exageran mucho, ¿eh? Pero bueno, ya tenemos una tubipapilla amigos Estaba en el castillo Aquí no hay nada Vamos a ir por afuera Vamos para allá amigos Creo que también... Sí, salto pero muy, muy poco Uy Parece que sigue... Sigue el castillo por aquí Voy a tener cuidado, ¿eh? La verdad no me acostumo mucho a este tipo de juegos Sufro demasiado Uy, me vas por acá Ok, ok, a ver Antes de ir por ahí Uy Uy No me gusta, no me gusta Tubipapillas No hay nada Aquí te pueden matar fácilmente, ¿eh? Tubipapillas Tampoco hay nada Vamos con cuidado Tampoco hay nada, ¿eh? Pero, o sea, esto está diseñado para que te maten, ¿eh? Literalmente Ok, aquí no hay nada Vamos a regresar Eh, vean eso Espo... Espo... No me acuerdo cómo se llamaban Bueno, es el morado, ¿eh? Él es el que intenta matarlo Ah, no Ya, ya, ya entendí, ya entendí, ya entendí, ya entendí Corre, 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 corre Eso es muy falso ¿Cómo pudo vernos desde ahí? Ah Bueno Me asusté Definitivamente Este tipo de juegos ya no es lo mío, amigos Corre Corre, 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 corre Uy, aquí hay otra ¡Ah, no! Ay, me mató, amigos Bueno, amigos, ya estamos en el segundo mapa Creo que este es peor que el que acabamos de ir Por el simple hecho de que aquí es un laberinto gigante, ¿sabes? Uy, creo que ya conozco este lugar Hace tiempo yo jugaba Cuando no me retiraba de YouTube A la vera ¿Y eso? ¿Qué fue eso? ¿Cuando no me retiraba de YouTube? Había unos monstruos aquí que tenés que... Ay, güey, ¿qué es eso? ¡Corre! No sé qué es, pero me da mucho miedo ¡Uy! Bueno, este lugar prácticamente es imposible de ganar, literal O sea... Está lleno de... Ay, trampa Bueno, acaban de matarme ¡Me encantan estos juegos! Vamos a ir por este Muy bien, parece que llegué a lo que parece ser un pantano Eso estuvo muy corto Parece ser que fui violado Pero bueno ¡Ay, Dios mío! Tenemos que buscar A ver Ah, ya había el monstruo ¡Hola! No sé qué es Pero no da tanto miedo Como los otros Este es más azulito Y no me da miedo Bueno, no tanto A ver Esto es más como un pantano, ¿eh? Está atrás de nosotros Acuérdense, compañeros Que está atrás de nosotros ¿Ok? Uh, una tubipapilla Nada me sirvo ir Pero bueno Así que bueno, amigos Espero que les haya gustado mucho el gameplay de hoy Recuerden comentar y suscribirse Y si quieren que traiga más sobre Slendytubbies Para mí encantado, ¿eh? No hay ningún problema Así que bueno, amigos Pues nos veremos en otro video Aquí se despide su gran amigo Blue Dungeon